El gobernador del estado Francisco Olvera entregó premios de transparencia y contraloría social a ciudadanos universitarios de APAN, Tizayuca, Pachuca y Mineral de la Reforma, así como reconocimientos a ganadores del concurso de cortometrajes Transparencia en Corto y a participantes de los observatorios ciudadanos. Olvera Ruiz señaló la importancia de la participación de los niños y jóvenes en la cultura de la transparencia, pues dijo, ellos tendrán que formar una sociedad con mejores prácticas en lo privado y en el ámbito público. Refirió que desde el inicio de su administración se crearon comités para que en cada obra los ciudadanos verificaran que en su ejecución se aplicaran los recursos presupuestados y que la calidad de la ejecución fuese la adecuada. En su mensaje, la titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental Estatal, Flor de María López González, indicó que en Hidalgo se han impulsado acciones encaminadas a la rendición de cuentas. Con información de Edgar Chávez e imágenes de Omar Vargas, Síntesis Hidalgo.